Que fue de mis amigos aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar Dejaron de bailar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Que fue de mis amigos aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar Dejaron de llorar Se buscaron un trabajo fijo cuando las cosas se pusieron mal Que fue de mis amigos aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad Te dieron a probar Y ahora viven en urbanizaciones, sabes que a mi no me dejan entrar Menos mal que sigues aquí con tu guitarra cerca de mi Menos mal que sigues aquí tocando el bajo y solando así Menos mal que sigues así rompiendo parches cerca de mi Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Que fue de mis amigos aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar Dejaron de bailar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar Gracias.